El proyecto de ecopuertos nace, los primeros datos se dan en el 2004, aquí teníamos lo que llamábamos el centro de desarrollo pesquero. Estos datos que se recogen en el 2004 y se hacen en un informe, van a parar a la Universidad de Cádiz, a la cátedra Rélex, al responsable de la cátedra Rélex, que pues por las casualidades de la vida es de aquí, de Motrilla, de la familia de Montero, Enrique Montero, y arma un proyecto, el cual pues viene a exponer, nos lo expone. Nosotros vemos una oportunidad que estábamos buscando para poner la flota en un sistema de pesca sostenible y responsable. Esto sería un arma para combatir los problemas que tiene el mar. Bueno, pues nosotros a través de ese proyecto pues ponemos en relieve lo que puede hacer la flota de arrastre para mejorar los fondos y trabajar con la cátedra Rélex. En el primer año, cinco barcos de arrastre aportaron 47.000 objetos. Son 47.000 objetos que van desde una simple bolsa de la compra hasta una lavadora. Una lavadora que se cogió a 35 millas de la costa, que no es que digamos el daño está en el litoral, no, el daño está generalizado. Los residuos se llevan a un armacén donde se dividen, se pesan y luego van a punto de reciclaje. El problema que tenemos es que lo que hay debajo del mar nadie lo ve. El mar en la superficie se ve perfecto, pero lo que hay en los fondos lo sabemos nosotros, porque lo sufrimos nosotros. ¿Quién es quien vive del mar? Somos los pescadores. ¿Quién es quien quiere un mar limpio y un mar cuidado? Somos los pescadores.